Bueno, ahora nos encontramos con Gustavo. Campeón de combate de América. Pero mexicano. ¿De qué parte? Mi familia es de Jalisco, de Puerto Vallarta. De Jalisco. ¿Cuándo fue tu primera pelea? ¿En la escuela? ¿En tu casa? ¿A quién fue que primero le pegaste? No. ¿Al primo? No, no peleó de verdad afuera de la jaula. A mí me gusta como pelear como profesional, pero de la escuela no me gusta. ¿De dónde nació esa idea de meterse en una jaula y darse golpes con otra persona, casi hasta matarse? ¿Por qué? Me gusta como entrenar y pelear para mirar a quién es más mejor. Me gusta... ¿La adrenalina es algo de adentro? Sí, eso que es. ¿Te gusta ver la sangre? No, peleando es más que... Me gusta entrenar y saber que soy el mejor. ¿Qué dice tu familia de esto? No, muy grosso, de mí. ¿Están de acuerdo? Sí, no. ¿Tu mamá siente miedo cuando te metes en una jaula? Eso que sí. Siempre, siempre. Es mi madre. Siempre así es. Pero sabe que entreno duro y que estoy lista para pelear. ¿Qué tú le podrías decir a la juventud hispana acerca de este deporte? Que es nuevo, pero es muy duro para empezar. Pero quiere empezar que empiece de chiquillo y enseñarse que todos se pueden... Además, seguir entrenando porque está duro. ¿Cuál es una de las llaves más peligrosas que has podido tú hacer o más difíciles de hacer? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Sí me entiendes lo que estoy tratando de decir? Sí, a mí me gusta la guilletina. ¿La qué? La guilletina. ¿Cómo es? ¿La puedes hacérmela? ¿Cómo es? De la cara de la frente y... Háganlo así comparado con él. No, no, pero sin hacer fuerza, ¿no? Aquí la del río naked para atrás. Me gusta. Oye, este hombre tiene puro acero. Muchas gracias. O antes de irnos, ¿tienes alguna presencia en el internet donde podamos verte más? Sí, a Gustavo Once López. De todo. Ahí está. Instagram, Facebook y todo. Bueno, te deseo que sigas dando patadas, puños. ¿Qué más das? De todo. De todo. Dice de todo. Cuidado con este hombre. Gracias.